Y hola gente, yo creo que te recomiendan, espero que estén bastante bien Estamos de vuelta en un nuevo gameplay de review de un mapa De un amigo llamado Víctor Daniel Lagunes Y es Super Mario 64 Bueno, empecemos Que es esto Hola gente, aquí en un mapa que he creado, Macha 64 Bueno, este es el mejor Super Mario 64 de Minecraft Que existe, Facebook, Víctor Daniel Lagunes, Twitter, Alba Víctor Daniel Lag Reglas, no romper bloques, no entregarse, escapar del mapa No bajarse de los minas cada día en todo caso, divertirse y es lo que me gusta Este mapa tendrá mucho lag Hay copes escondidos en los niveles, los cuales Quita la visión al mínimo Quita la visión al máximo Y volar al mínimo Usa el pico para asomar Los 3 tienen 5 llaves Usa las Usarás Para el combate Usarás Perdón Bueno Somos con Luis Este ramen Si que me ha costado Mucho hacerlo Pero Todo sea por ustedes Que tienen Me apasiona por si no to Mexicano Me relleno aquí calor, y se me cueza la barra todo el mundo, con boquitos es porque estoy resfriado, bueno, loco, bien, dejen que pongo la visión al máximo de mitad, para que ver el mapa, ya está en Lucky Vlogs, creo que es, y en Anishu, nombre de Minecraft, 2 de Mario 64, un guito, y ahí está el castillo, el castillo de la princesa bicha, y esos votos de la princesa bicha, y ahí va a estar, siempre se me olvida el nombre de él, Yoshi, si, eh, bueno, empecemos, estoy usando el mod para correr, pero que, se ve, se vea todo más fácil, bueno, he grabado un episodio anterior, pero no sabía para donde ir, así que le he preguntado, y eso no lo subiré, le he preguntado por donde me cae y me dijo que por aquí, si, si, eh, me he balayado, que coño, ay, pero que ya, me voy a darle ya, yo te ayudo, tranquilo, tranquilo, porque tengo estas, acá, y, ni, 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 ni. Pongamos un, ya que se, aqui uno si mismo, muy bien, aqui uno grande, bien, perfecto, bueno como ya hemos visto vamos a entrar por aqui, y temen que lo he sacado de creativo, perdon, pense que es la cosa creativa, pero lo tengo que hacer, por que, por algo, que si, que, si no te quiero, no, bien, bien, bien yo me yo te, estabamos esperando, necesitamos que derrote a ese rey bomba, nos ha tratado, muy mal, lo, maltratando, nos ha maltratado, Tratado, muy mal, necesitamos que nos ayudes Oh, que lleno, te llores ¿Qué tal Mayu? ¿Te gustaría correr conmigo? ¿Será excelente? No Guarda tu llave y estrella por si mueres No, no Lebo le vamos a ver Los sejos de la moneda y des Peque En cuanto se de noche lo pasamos al día y listo. Un R, tiene que ver un tabaltecito. Lo que... pico de diamante. Un R, tiene que ver. Un R, tiene que ver. Un R, tiene que ver. Podría que hacer los Mops. Un R, tiene que ver. Un rato. Arena. Dame la mano. Dame la mano que me digo arenita. Uy, yo nunca podía hacer esto, wey. Era grande. El parco. ¿Quieres hacer el parco? ¿Para qué hacer el parco? Bueno, esto es más fácil. Vamos, esto primero. Un accidente me caigo porque me va. La vio. Eso. Yo no se ve. Caca del cel. Y... Dios mío. Pitch parkour. Lo que va a hacer aquí. No se ve que lo que llevo. No se ve que lo que llevo con nosotros. Ajá. aquí. Como se chopa el caracelo me ur creo. Aquí. Un pedido. Bueno, un pedido. Pues es para mi, es para su auto. Asi, casi. Casi, casi, casi. Oh, casi. Casi, casi. Um. y a otro casi 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 que no casi 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 no voy a hacer el muerto de primera hora así que voy a correr con toda fuga y en el pedido del día de suscriptores no ha participado en nadie un wey solo alguien que me obliga a hacerlo y no se obliga a hacérmelo porque me dice que me ha hecho una intu y nunca me la hizo me la hizo mi amigo Beto Hardy y yo casi que le si es un amigo verdadero y oye que tambien te tu crex.exe si tu tambien eres un amigo pero la cara y 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